Cuando estoy junto a ti Y te meces en mi pensamiento como una hoja en el viento Y en silencio, añoro cada encuentro Porque tú eres sin lugar a dudas, todo lo que yo quiero Cuando estoy junto a ti, tus caprichos son razones Y toda mi voluntad, daré en un cielo de amores Cuando estoy junto a ti, no sé cómo explicarte Que eres el sueño del cual no quiero despertarme Y en silencio, añoro cada encuentro Porque tú eres sin lugar a dudas, todo lo que yo quiero Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo En este feliz encuentro Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Quisiera darte un beso Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo Para mí, yo para ti, tú para mí Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Y aferrarme a ti como si fuera un niño Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo Este amor es todo cariño Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo No sé qué voy a hacer si no te tengo Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Siempre en la mente te llevo Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo Es que estoy enamorado Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Loco, loquito, loco, loquito, loco, loquito Déjame decirte ahora lo que estoy sintiendo Yo no sé qué hacer sin ti Es que no sabes mi amor, cómo te estoy queriendo Te necesito para vivir Cuando estoy junto a ti 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 Yo no necesito nada de mi amor, cómo te estoy queriendo Nada en ti todo lo encuentro Soy feliz Cuando estoy junto a ti 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 El tiempo se hace corto Y no me quiero ir De ti Cuando estoy junto a ti Camargo en el viento Cuando estoy junto a ti Y me gusta cuando me atrasa tu cuerpo Con tus caricias y tus besos Yo no necesito nada de mi amor, cómo te estoy queriendo Yo no necesito nada de mi amor, cómo te estoy queriendo Gracias por ver el video.